El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no solo los sanos, los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero mi misericordia y no sacrificios. Yo he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor.